De la noche, de la santorza, bailando el reloj de la piedra Sin las zapatos, regalcándome con la murada más celeral Los cuarteles de las rejobas son algunas dos sentimentales Vaya mulata linda, con la luna llena ¡Machiquichita el chile! Vaya mulata linda, de la difícil roja El campeonato de las mojas, la palsi roja Vaya mulata linda, con la luna llena al chiquitín al chiveto, un talle no ventajos, baila con la pinta y la divisa roja, están mirando los ojos de nuestro restaurador. ¡Bravo! Ahora si tenemos una especialidad de la casa que sería de la película...